¿Quién eres tú? Amiga de Eduardito Ah, mujer con la que te vas a casar, ¿ah? Sí, yo no sabía eso ¿Pero a mí que no la conocías? Me conoce muy bien ¿De dónde la conoces? Sí, la conozco de un burdel Pero no eres como tanto hombre Mucho peor, mami ¡El burdito! ¿Por qué haces aquí así con tu mujer? Camila, ¡túbal! No, no, tío, no se preocupe que ahí está la mujercita con la cual usted lo va a casar ¿La del burdel? ¡No! ¡Safira es amiga de él! ¡No, no, 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 no! ¿Ustedes tú y ella, mamá? ¡No! Mamá, esta es la mujer que a mí me gusta ¡Oh, así se habla, carajo! ¿Pero por qué me gustan las mujeres del mal vivir? ¡Señor! ¡Sí, señora! Y usted no va a hacer que me va a joder en el negocio y en el cuatrimonio de los niños Él se va a matar como una muchacha vieja en el nacente ¡No como una casquivada! ¡Mamá, no me voy a casar! Me está rebelando ¡Ah! ¡No! ¡Me está rebelando! Comuncio, haz dormido, nada ¡Qué pasa ¡Oye! ¡Oye, oye! ¿Qué hacen aquí? ¿Qué es que tu prometido... No, oye... ¡ avanzan en mi memoria, nadando, 여러 soportario pasa ¿Qué te pasa? Yo no me caso con la dionda esa. La rebelión de los pendejos. Esa es la mujer que a mí me gusta. Esa es la mujer que a mí me gusta. Para un reformatorio. Pero con mí a este boboleco tú no te casas. ¡Mira la cara de pendejo! Que le dé que llueva el de la madre. ¡No te vas a ir a encontrar un seminario de debajo! ¡Mamá, yo no tengo vocación! ¡Pregunta a esa mujer! ¡Cállate Eduardo Himalaya! ¡Mira con qué clase de suerte! ¡Mira tú! ¡Mira de la cara a la tía! ¡Cara de pervertida! ¡Eres pendejo! ¡Usted es una vulgar! ¡Usted es una meretriz de un bar de mala muerte! ¡Que regenta niñas del mal vivir! ¡Mamá de la garganta! ¡Agárrenme! ¡Mira de suerte! ¡Mira de nuestra perro! ¡Cállate nieta! ¿Cómo tiembló! ¡Cómo tiembló! ¡Pero a mi mentira! ¡Ayusted va a恥 deadlines! ¡No! ¡No! ¡Sí! ¡Mi mamá! 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 ¡Cállame! 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 Pero la culpa es de todo! ¡No es de usted! ¡Yo! Sí, porque usted se encerró aquí para que cometiera el pecado que cometió! ¿Cómo te huban? ¿Cómo te hubiese haber hecho eso Antonio Kilimanyaro? ¡Siempre vas a tener ahora un hombre de misterio! ¡Ay! ¡Que la tuve de mujeres! ¡Y mire, forma! ¡Sus japerocos aquí! ¡Hasta a mí me quiso deducir! ¡Ay! 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 ¡Y tú! ¡No se denp Luca! ¡Grita! ¡Ah! ¡Ah! ¡Tú! ¡No va hasta mantenernos palabras del hombre! ¡Que nunca ha tocado un buen alguna! ¡Huevo, huevo y gatilla, yo les voy a decir una cosa! ¡Tanto usted, como usted señora! ¡Ustedes están equivocadas! ¡No me digan esto! ¡Ustedes viven en contra de esto! ¡Cállame aquí! ¡Cállame aquí! ¡Cállame aquí! ¡No me lo sé! ¡No te han dado cuenta de que los chiquillos ya no están! ¡Dios, yo me puedo! ¡Ay, qué perdona que le digo a la mamá del novio, Dios! ¡Ay, qué le voy a decir ahora a la tía! ¡Qué le voy a decir yo a la tía! Oiga, tío, la verdad es que no me imagines que el boboleto es el que hubiera los pantalones de para llevarse a la pelá. ¡Está prendiendo en los otros! ¡Cállate en la boca! ¡Cállate! ¡Me voy a tener que llamar a la tía para romper el compromiso! ¡Adiós, mi sueño de ser rica! ¡Me soporta, mi elegante! ¡Date el puño de la boleta! ¡Date con esta chiquilla de la porro! ¡Este pelado! ¡Me está llamando a la mamá del novio! ¡A便, a la tía! ¡Salame de la mamá del novio! ¡A la mamá! ¡Con esta chiquilla de ranmas! ¡ursed! ¡A la mamá! ¡Podemos ser tan chiquilla de la mamá! ¡A la mamá! ¡A lo… ¡A la mamá! ¡ worse! ¡A la mamá! ¡La mamá! ¡A la Madre pas! ¡ вер hello! ¡ euí condemnati yo! ¡La tía de la torreta! ¡Y usted es la mamá del bomboleto! ¡Entonces los que se escaparon son... ¡Los de cristal! ¡¿Quién es nuevo?! ¡Sí, ella es la que se vuelve a hacer la huevaca sobre esto! ¡La teta es muy acuente!